...musicales, sino que se preparó con mucha dedicación para el gran reto que tiene esta noche. Uno de los temas clásicos del trí, interpretado por el gran Alex Lora. Esto es Triste Canción. Es un sueño, es un joven. Esta noche me toca interpretar Triste Canción del Trí y les tengo una gran sorpresa. Hay algo que todavía no conocen aquí. Hay una gran parte que traigo desde los 11 años de edad que todavía no les he enseñado, todavía no he mostrado, que tal vez puede ser mi mayor sorpresa. Yo te veo o pelo sueldo o un ojo pero de funk. O sea, un ojo de uves. Entonces, interpretar Triste Canción del Trí me pone un poco nervioso porque sé cuán importante y significativa es esta versión tan original, tan que no se le puede mover tanto porque en sí ya es perfecta, pero en compañía de mis maestros estamos arreglándolo para hacer algo sumamente increíble. Voy a rockear. Yo solamente les prometo que voy a rockear. Lo voy a toda la escena de línea a hacer todo lo que el propio exige. Alex, hola, si están viéndome esta noche cantar Triste Canción, de verdad que les he hecho un gran honor, la llevo al escenario con todo lo que el propio exige.